En esta oportunidad les vengo a traer el debut de Chris Bryan del programa Romántico por el Béisbol. Honestamente es un programa que en mi opinión, mediocre y que va pendejo. Yo entiendo lo que ellos hicieron con el tema de empezar en los 97, pero es que lo dije en el video de Clemente. O lo dejo a Aroposition y que las cartas sean 97 Aroposition, por lo menos que sean divertidas. O yo no sé, mejor no he sacado nada. Por eso que el juego está completamente muerto ahora sí. Y lo dije y por eso el juego está gratis en PlayStation. Porque papi, yo todo lo que les digo es completamente factos. Nunca en factos. Si no han hecho para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de un icono en los próximos videos. Y mi socio como siempre se va por acá. Vamos a estar rápido en la carta, las otras cartas del programa, pero solamente vamos a jugar con Chris Bryan. Muchas gracias al sponsor de este video, U4GM, que están ofreciendo baratos stops de MLBD Show 24 con un delivery súper rápido. Si están interesados, denle al link en la descripción y usen el código PEDROX para un 5%. Aquí tenemos el panita Chris, 98, 102, 104, 111, 84, no entran en el cruz lastimosamente. Y 74 velocidades, juega tercera, primera y todo el at-field. No es mala carta, la verdad. O sea, honestamente no es una mala carta. Clutch es horrible, horrible, la verdad. O sea, no tiene clutch. Pero otras cartas son Carl Raleigh, que es mediocre. Este Dave Justice, que es la mejor en verdad de todo el programa, siéndose franco, pero ajá. Luego tenemos a este panita John Singleton, que es cualquier mierda. Y ni te digo esta, que es la única de los positions, que es curioso. Porque Red Phillips siempre fue at-field. Ahorita que es pitcher, pues lo pusieron a otro position, at-field. Este lo pensaron. Vamos a ver, pues tenemos al panita Mason Wynn y nos está contra Shohei Ohtani. Último partido fue un hacker. Partido antes de ese, un bot. A ver si por lo menos vamos a un partido normal. Cuando yo digo normal, es que hándicap va a haber. Porque ustedes saben que yo no juego sin hándicap. Pero que por lo menos sea normal. Dentro de lo que cabe. Honrado, ¿no? Ya empezó el hándicap. Triple good, splitter colgado en el listado de los perdedores. Y es fly rutina. Pero viene el debutante, pues el principal, el pan de Chris Bryan. Vamos a ver si es romántico el baseball o no en este video. No, la verdad es que puede ser romántico en el baseball. Pero si vas a meter dos triple good rápidamente para dos A en esta elevación máxima. Creo que no importa si eres romántico o no. Es que no te va a nada de hacer romántico un coño madre. No la vamos a ver nosotros, porque ese es el problema. Nosotros metemos triple good y los dos son A, pero estos oponentes de Ure. Mira, mira. Si la vaina es good es on-round. Nos hablamos que fue early. A ver, pues, vieja, confiarle en 3-2. Perfecto. Esa es la 4-4. Toma tu base. Obvio. La verdad es que obvio. Ok, por lo menos aquí justicia divina. Dentro de lo que cabe, pues. Dentro de lo que cabe, un poquito de justicia divina. Pero sí, sí, ya. Un solo inning y ese que hay handicap. On-round, ¿no? 1-0 ahora sí, ¿no? Coño, coño, vale. Es que es por Dios. No solamente el estadio de los que no son MLS de show, sino pana, o sea, suficiente. Que son tres triple good. O sea, basta. Basta que este carajo va a tener múltiples en vererle seguro. Basta. Mira, hablando de triple good. Otro más. Es que son cuatro. ¿Qué te estoy diciendo? Es para que el partido fuera 4-0. Porque es que este carajo va a meter un singular triple good y va a hacer un run. ¿Te acuerdas de mí? Que siempre lo digo y no es jodiendo. Nadie conoce este juego mejor que yo. Absolutamente nadie en el planeta. Yo no soy el mejor. Conocer el juego no significa ser el mejor. Es saber cómo funciona el juego. La programación del juego y lo basura que es. Aquí sí soy yo el mejor. Ahora, mejores inputs, no. Mejores ojos, no. Mejor dedo, no. Yo eso no soy ninguno. Ve, este no está triple good ni de manera. Fue muy early. Tú aguantate. Aguantate que el primer triple good va a hacer un run. Vas a ver. Tú espérate. Otro perfecto bola. Lógico, handicap. Y lógico. Te estoy diciendo que nadie conoce me le ha hecho más que yo. Es muy fácil meter perfect si te regalan 7, ¿no? Palabra la cierta. Es que mira, así tuviste todo el turno. Todo el turno. En tu ley, tu early, very, vaina. Pero claro, es que después de 5, 6, uno va a hacer un run. Te estoy diciendo que nadie conoce me le ha hecho mejor que yo. Nadie, loco. A mí honestamente me dirían llamada. Un día. Una llamada. No necesito más de 5 minutos con esta gente. 5 minutos. 5 minutos. Y te arreglo el juego, loco. Te arreglo, me lo doy el show. 5 minutos y te digo todo lo malo que tiene. Y el 10 después de mañana. Palabra cierta. Mira. Se acomoda el juego. Pero mientras tanto, seguiremos luchando, pero. Seguiremos luchando. No saben jugar, loco. Es que siempre me pasa lo mismo. Me toca un carajo que no saben jugar, pero el Handicap los ayuda demasiado. Otra vez very late. Es que es muy jodido, es muy jodido. Ya te dije, la primera vez que estuviera bueno me haces un run. Efectivamente, la primera vez que estuvo bueno fue un run. Este era un very early sencillo. Yo cuando tengo 4 triple gustos. ¿Qué crees que estos panes juegan esto está después? Porque no saben jugar en el MLS Show. Siempre lo digo. ¿Por qué crees que este es el estilo de los esperadores? No saben. Necesitan Handicap. Necesitan ayuda. Necesitan colchón. Necesitan toda la ayuda posible. Obviamente tiene que se extraer el mío en check swing. Lógico, loco. Yo nunca en mi vida, creo, he jugado con... Mira. 5 triple gustos. Yo nunca en mi vida he jugado con Handicap. Yo no sé qué es eso, marico. Y el problema de MLS Show y por qué la gente lo deja jugar. Es porque este es otro tema en conversación seria. Mira, yo lo he very late y hoy me he salgado. Este caso tiene un very early ya sencillo. Como el gameplay es tan basura, la gente se la diga. Y cuando tú ves un partido como este, donde una persona casual no está grabando un video de MLS Show, simplemente está jugando. Palabra cierta porque yo siempre tengo que meter los mejores swing. Simplemente está jugando y sin regalo. Mira, primer lanzamiento, perfecto. No, 7 fouls, 3 check swing. Perfecto que salen... No, no, no. De una. Pan. Agarra para que aprenda a jugar. Son 9 innings, loco. Son 9 innings. Estas denas son 9 innings. Son 45 minutos mínimos que está jugando un juego. ¿Qué hace la gente? Se sale, marico. Se sale. Porque tú no puedes ser tan bueno, cosa que yo estoy siendo en este partido. Estás 100 veces mejor que un oponente. Y que el juego no sirva. No, no, no se puede. Tú no puedes perder siendo el mejor. Por eso es que la gente se sale de los partidos. Y yo terminé de entender por qué la gente se salió de los partidos. Tarde, pero lo entendí. Y hasta lo defiendo. Y esto me va a traer controversia. Pero yo defiendo que la gente se salga de los partidos. Y tú decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién coño quiere jugar en el 5 minutos de un partido handiqueado? Nadie, loco. Yo no, pues. Yo no. Y a veces toca. Y si vieron el capítulo contra el Hackerman, salí en el octavo. Duré ocho innings y duré demasiado. Pero te sales al final del día. Te sales y se respeta. Juega un partido que no te estás handiqueado. Te lo prometo que sea mejor. O sea, ¿cuántos triple go tengo? Nueve triple go, creo. Y por cierto, Chris Belen con doble. Tengo nueve triple go. Este carajo tiene un perfect luego de siete regalos en un turno y un very early. El partido va a tres a dos, loco. Tres a dos. Debería ir como nueve a dos. Va a tres a dos. Hay gente que no sabe, pero el año pasado. Ellos implementaron una vaina. Que fue... Si tú te salías de un partido de ranked, ibas a ser penalizado. Eso lo pusieron. Eso estaba. Eso estuvo como dos semanas. Al principio me lo he dicho en tres. Como dos semanas nada más. Yo, de tantos problemas que tiene el juego, jugando Coop, me sacaron múltiples veces. Eso estaba en directo. Por ahí deben estar las grabaciones. Me sacaron múltiples veces de los partidos de Coop. Y tuve un time frame. O sea, una vaina, una penalización de diez minutos. Y me acuerdo que le dije a mucha gente que yo creo que no he jugado más el Coop. Porque no cree que me seguirá jodiendo la vaina. Porque no es culpa mía. O sea, si yo me salgo, fino. Pero si no me salgo, no da la pena. Eso está en ranked. ¿Por qué ustedes creen que lo quitaron, compadre? No lo quitaron porque la gente deja de jugar. Tú no le puedes quitar esa vaina a la gente. O sea, si la gente no quiere jugar un partido de nueve innings. ¿Por qué estás andiqueado? Loco, se entiende. Ahora, si el partido... Si él me lo ha hecho, no hay partido. Él me lo ha hecho de funcionar. La palabra es cierta. O sea, como yo quiero, que es como lo mejor posible para un videojuego. Nadie se sale. Nadie se sale. Nadie se sale. No es foul regalo. Va a tener que meter foul en good y si acaso. Ahí solamente hit en good. Este hit en early no existe. Very early, imposible. Perfect. Siempre hit. Ahora, ¿quién va a ganar el mejor? Input de pitcher perfecto. Siempre donde lo pide. Y ahora vas a ir bajo ganó a meaning sin problema. Pero metiendo hits adelantados. Ya metió ahorita uno en Mookie Betts. Este very early o early, lo que sea. Da igual. Y así sucesivamente, foul, foul, foul. Hasta conseguir un perfect que te la den y te la roben y te la den. Nah. Así no funciona, me lo he dicho. Por eso la gente se sale rápidamente. Pero si el juego no funciona como yo lo pido. Y tengo años pidiéndolo. Nadie se va a salir loco. No hace falta penalización. No hace falta nada. Mira, otro early fue doble. Otro justicia de bien. No hace falta nada. El juego funcionaría perfecto como Dios manda. La cosa cambia. Vas a querer jugar 45 minutos. De verdad. Porque vas a tratar de competir contra tu rival de quien es mejor. No quien tiene más suerte. Quien vive del realismo. Quien tiene los peores swings y se los dan. Quien se burla más del otro. Quien lanza pichos buenos y todo. No, no, no. Será. Gana el mejor. Fin de la conversa. No sé por qué a la gente le cuesta entenderlo. Pero vas a querer jugar. Mira, me regalo lo que me van a dar en muchísimo tiempo. Vas a querer jugar. Este swing. Este hit. Como yo quiero, me lo he hecho. No existe. No existe. Just Lay sin PCI. No interesa. No, no lo vas a dar. No lo vas a hacer. No, pero en la vida real tú le puedes dar. Lady sale así blooper. Bueno, dale good. No sé. Busca dale bien y que salga blooper también. No importa. Que perfect salgan las líneas poderosas o honrones. No sé. Pero no tiene sentido. Mira, PCI perfecto good. Mira cómo salió. Sin PCI Just Lay. Mira cómo salió. Y lo he hecho una y me lo hace. No, Pedro. Pero en la vida real. O sea, yo no quiero un juego realista. Yo quiero un videojuego competitivo. Yo no quiero arcade. Porque esa es otra cosa. Yo no quiero un videojuego arcade. Mira, otro PCI perfecto good que viene salgado. Pero el sin PCI Just Lay salió hit. ¿Estás viendo por qué no ahí no funciona? ¿Estás viendo, no? Si contamos good swings que tengo. Este es el onceado. Pero para adelante. Yo no quiero un juego arcade. Yo no quiero jugar una vaina como, no sé, weón. No sé. Yo quiero un videojuego competitivo. Que gane el que meta mejores hits. Fin de la conversación. No, pero en la vida real. No me interesa la vida real. Yo estoy jugando la vida real. Yo no estoy agarrando un bate en la vida real. Yo no estoy haciendo un movimiento real. Yo estoy agarrando dos pulgares y ya. Y ya. Son dos pulgares lo único que yo necesito en esta vaina. Yo no bateo 103 millas en la vida real. Yo no picheo 103 millas en la vida real. Yo no fildeo un coño madre. No, no, no. Nada de eso, rey. Nada de que de realismo. Tú estás agarrando un videojuego. Y es así sencillo. Si tú jugaste a jugar una vida real. Fino. Bien por ti. Si ligaste lejos y eres un carajo que juega en la vida real. Y me estás viendo. Eres un crack. Marico, me quito sombrero. Tú hiciste algo que yo nunca en mi puta vida he hecho. Buenísimo. Pero ¿sabes qué? Es otra cosa que yo nunca en mi vida he hecho. Y lo hago todos los días prácticamente. Y a la guerra virtual. Porque yo creo que aquí mucha gente también juega Call of Duty. ¿Hay algún problema con eso? No. ¿Quiero ir a la guerra? No. Les regalo tres griffies y seguramente es on run. Perfecto. No. Sale donde la gana el juego. Otra hace por bola porque no sabe donde la pido. Grita un buen swing de Barry Larkin y mete tres carreras. Tres. La justicia divina me ha durado hasta un tiempo para que sepa. Estoy hablando un poquito del hándicap a diferencia del partido anterior que jugamos, el de sobresaliente que fue hack. Primera sección que juega en todo el partido. Yo creo que el carajo de sobresaliente fue hack. Y mucha gente me hizo que no. Y mucha gente me ha dicho. No, yo puedo ver si el hándicap que tanto dice. Yo creo que no. Y la respuesta, ¿por qué? Es porque ese carajo. Late. Early. Good que tuvo dos. Ninguno perfect. Barry. Joss. Lo que sea. Todo. Todos los swines. Todos los swines. Todos los swines. Eran extra bases. Todos los swines. Y a mí esa es una vaina que me parece muy curiosa. Buenos takes down on run. Muy curioso. El hacker siempre perfecto. Ya lo quitaron porque era muy obvio. Ahora hay otros que son más rech. Por eso que yo creo que ese carajo era hacker. Obviamente, yo metiendo los mejores swines como siempre. Otro perfecto, Mario Rivera. Van dos on run en el partido. Sin cara entra en 0-2. Perfecto. Ya me parecía demasiado raro que no le diera un regalo en swing. Rarísimo. Play completamente fuera de la zona. De bola. Early punch. Pero es que es arrecho cuando... Vamos para el sexo inning, marico. Otro triple guta. Lógico. Early PC perfecto. Lógico mensaleado. Segundo. Vamos. Adiós, ¿no? Por eso la gente no quiere jugar 45 minutos a esta mierda, loco. Esa es la cruz de verdad. Duele a quien le duele. Nadie quiere jugar 45 minutos a un gameplay que no sirve. Lo siento. Pero no me voy a alcanzar nunca a decirlo. Nadie quiere jugar 45 minutos a un juego que no sirve. Y 45 minutos mínimo. 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 Porque yo voy por el inning 6 y tengo 33. Es mínimo. Mínimo. 45 minutos. Nadie quiere, loco. Por eso ya nadie juega en el live show. Por eso es que la gente lo debe jugar rápido. Y por eso cuando son partidos handicapos se salen directo. ¿Quién coño quiere jugar esta vaina? ¿Quién? Yo entiendo todo lo que tú quieras de que en la vida real, la vida existe y pasan vainas. Pero en un videojuego, nadie quiere, marico. Nadie quiere que te metan un late fuera de la zona y tú metas dos triple good. Divino. O sea, pero. Divino. Y la ganan salgado. Nadie le interesa, marico. ¿Ves? A nadie le interesa que este carajo meta un early fuera de la zona. Nadie le interesa. Punch. Fíjense, loco. Fíjense. Ese no fue Quispy, pero agarra tu maldito buen swing pues para que aprenda. Triple good en la jeta. En la cara, huevón. Brazalete Gibson. Tengo que hacer mucho por regalos, marico. Otro early fuera de la zona, el carajo. Tengo que hacer demasiado para saber que haya bajado. Demasiado. Tal vez good. Pero tengo mis dudas. Pero tal vez good. Ojalá sea good, marico. O sea, yo creo que ya está listo. O sea, ya basta de que el carajo no sepa que mete un buen swing, ¿no? Ojalá sea good. Pero tengo mis dudas. Porque tengo mis dudas porque conozco mucho el juego. Yo sé de que debe ser early. Pero no cree ser early. A veces uno tiene que mentalizarse de que los carajo saben jugar mal en el show. Porque si no, también es muy ladillo. Dios mío, es que de verdad, de verdad, huevón. De verdad, huevón. Play completamente para la zona, marico. Yo tengo que meter triple guti perfecto. Y mira los que meten estos cabrones, huevón. O sea, no saben jugar en el show. Ponche. Siéntate, animal. Loco, es que no saben jugar, viejo, la verdad. Es puro hándiga, loco. Yo tengo que fajarme demasiado, viejo. Pero vertigo clemente. Pues la gente que vio el partido ese contra el bot, ahí está respondiendo. Perfect y triple guti. 4-84. 4-84. Ok. Uy. Pesee perfecto early. No me interesa esto. Pero que el Pacal también sepa un poquito su propia medicina, pa. Mierda, ese es el 91 speed más lento que he visto en mi vida. Ah, bueno, pero espérate. O sea, pero espérate. No es que sea lento. Es que es el famoso Handicap, perro. O sea, mira. Mira la pelota de movimiento normal. Y mira cómo se friza y está Nolan Ryan. Mira, 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 mira. Mira Nolan Ryan. Frizado. Frizado, mira la pelota. Mira la pelota. Mira la pelota. No le estoy mintiendo. No le estoy mintiendo. Este es el realismo que me dicen. Mira la pelota. Mira, mira. Mira la pelota. Mira Nolan Ryan. Mira la pelota. Se mueve, 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 se está frizado, 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 frizado. Y ahí arranca otra vez. Mira, mira, mira. Este es el realismo que la gente le encanta. Mira, mira, mira. Ahí arranca otra vez. Se levanta a Rochman. Se levanta, se levanta. va a lanzar a lanzar a lanzar se frisa movimiento de rockman la mano se mueve se mueve la mano mira 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 se mueve la mano se mueve la mano pero el mío está frisado mira mira vamos otra vez para atrás para que lo vean bien para que para que vean el realismo que les encanta movimiento de rockman muñeca se mueve movimiento movimiento es que ni siquiera marco mira el bicho el michael jackson le dicen a no en realidad mira cómo se va para atrás mira mira el michael jackson que de verdad como como el nombre del programa como no sé romántico del bicho literalmente el nombre del programa perro es que es increíble o sea cual cada una más tiene un buen swing para una cierta el perfect de griffy siete regalos siete pero no un fano no siete regalos en ese singular turno para conseguir un perro no sabe lo que de verdad tú quitas el hándicap mlb show y yo verdad creo que si ahorita hay 10 personas jugando por poner un número quedan dos yo y yo con otra cuenta sabes que no queda más nadie lo que te lo juro tú quita el hándicap de este juego y quedan dos personas yo y yo en el play más nadie marico maria no tiene solamente él tiene tres perfectas solamente mariano rivera tiene que me da la idea de las vainas tan de frente y de tan de verdad 505 mario rivera marico tres perfect tiene mario en este partido los tren perfecto y un triple gusta a mí realmente por favor no queremos otro legis muchísimas gracias perro muchas gracias mira otro yo es late huevón es que no te estoy contando menos mal huevón y va otro ahí va a ser dos very early dale dale tu bondan dale tu bondan que todo el mundo aquí sabe que no sé cómo me lo he hecho tú dale very early o tú ley perdón ya no sé ni qué coño digo ya vamos a poncharte con tu puto bondan boxico de mierda lo peor es que se me olvidó que me repetiste un ron de griff y luego de siete regalos no te repetió ninguno huevón porque es para repetirte todo pedazo inservible yo nunca nunca lo llevo contra los oponentes porque estos son bichos inservibles un lárgate de mi puto videojuego aprende a jugar pedazo de mierda y te saliste para más vaina para más vaina se salió el inútil verga huevón que nos vas a asumir que no se vuelve a ver el show o qué el coja de tercero hay el recho el coja caminando y que ver que estoy hecho inservibles marico así el coja déjame estirar este carajo no se va a tener menos no supo batia para aquí huevón de verdad pues